Buenas tardes, bienvenido. ¿En qué lo puedo ayudar? Por favor, una habitación. Para mí también. Lo que pasa es que por ser fin de semana, todas las habitaciones están llenas y solo tengo una desocupada. La habitación tiene un camarote, así que lo que podemos hacer es que les puedo dejar la habitación a mitad de precio. Ah, listo. Ok. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que está haciendo mucho frío. A ver si me hace un favor. Por favor, mire, usted estira la mano ahí en ese armario que hay ahí arriba de su cama y busca ver si hay una cobija, una ruana o algo para que me haga el favor y me lo alcance, que tengo mucho frío. Te propongo algo mejor. ¿Qué? ¿Por qué no hacemos como marido y mujer solo por esta noche? Uy, me parece magnífica la idea. Pues levántate y agárrala tú, idiota.